Érase una vez, en un reino muy lejano, una solitaria gota de sol que cayó del cielo. De la pequeña gota de sol creció una flor mágica. Decían que la flor tenía el poder de curar a los enfermos y a los heridos. Y cuando la reina, que estaba embarazada, se puso muy enferma, bebió un caldo elaborado con la flor y se curó. Entonces nació una princesa de hermosos cabellos dorados, que también poseía los poderes mágicos de la flor. Pero alguien quería arrebatarle esa magia. Una vieja malvada, llamada Madre Gózel. Gózel secuestró a la princesa. La encerró en una torre escondida en el bosque. Y la crió como si fuese su propia hija. El poder curativo del pelo de la niña hizo que Gózel recuperase su juventud y su belleza. Pero Madre Gózel seguía siendo posesiva y cruel. Le dijo a Rapunzel que, fuera de la torre, había un mundo lleno de peligros y de personas terribles. Pero ni los muros de la torre podían contener el espíritu soñador de la princesa. Todos los años por su cumpleaños, el rey y la reina lanzaban al cielo miles de faroles por la noche, esperando que la princesa desaparecida regresase algún día. Rapunzel observaba los faroles flotantes desde la torre. Y soñaba con salir de su encierro, para poder ver de cerca esas luces que tanto le fascinaban. Y un día, conoció a alguien que no esperaba. Alguien que le ayudaría a cumplir su sueño. Y no tardó en golpearle en la cabeza con una sartén. Después de todo, esto de las aventuras era algo nuevo para Rapunzel. La verdad es que no recuerdo casi nada después de que me golpeases con la sartén. Para eso tengo este diario. Para dibujar en él todo lo que veamos. Así no se me olvida. Y puedo pensar en ello cuando quiera. Vale, y entonces, ¿qué pasó luego? Entraste por la ventana y luego hicimos un trato. Ya, escondiste mi mochila y me dijiste que si quería recuperarla, tenía que llevarte a ver los faroles. Bueno, se lo había preguntado a madre, pero me dijo que jamás saldría de la torre. Y Pascal pensó que podía confiar en ti. Así que lo hice. ¡Oh! ¡Esto es increíble! Incluso mejor de lo que imaginaba. El reflejo de la luz en los árboles. El olor de la brisa al pasar. ¡El agua fría en los dedos de los pies! Entonces, ¿nos vamos, rubia? Me siento culpable por abandonar la torre. Pero he visto cosas tan increíbles. Aunque algunas me han dado miedo. ¡Eso no! Sí, las mofetas me han dado un poco de miedo. Pero aún así las he dibujado. Este diario está resultando muy útil. Pero estoy preocupada. Madre me advirtió que el mundo está lleno de rufianes y matones. Entonces es mejor que evitemos a los rufianes y a los matones. Sí. Por suerte, tú... ¿Quién, yo? Sí. Tú, Flynn Rider, sugeriste un gran sitio para comer. Eh... sí. Así es, lo hice. Por el nombre, el Snagly Duckling. Parece un lugar estupendo. Me gustan los patitos. Oh. Bueno, venga. Entremos. El posadero dijo que esto era la carretera de los ladrones, ¿no? Yo quería evitar a los rufianes y a los matones. Y ahora estamos en un pasaje secreto y oscuro que usan los rufianes y los matones de todo el reino. No digas que no te traigo a lugares interesantes. Ahora me doy cuenta de que esos hombres del Snagly Duckling no son unos villanos malvados como decía madre. Tienen sueños. Igual que yo. Sí, pero la Guardia Real nos está pisando los talones. Y ellos sí son malvados. Y esos hombres también me dan miedo. Ya, y ese caballo, Maximus. No, no es malo. Es un incomprendido. Tenemos un montón de cosas que hacer. Será mejor que atravesemos las cavernas cuanto antes. No, 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 no. Tengo un poco para acampar esta noche. Vaya día hemos tenido. No quiero ni pensar qué pasará mañana. ¡Oh, sí! ¡Mi cumpleaños! ¡Mira! Es nuestro amigo Maximus. ¿Qué? Será tu amigo, no el mío. Es un caballo muy, muy malo. ¡Oh! Pero si es un caballo encantador. Todo se solucionó en el momento que expliqué que hoy es el día más importante de mi vida. Que necesitaba a Max para que no te arrestasen. Y que es mi cumpleaños. Pero luego apareció la Guardia Real. Seguro que nos siguieron. Por suerte, alguien más también nos siguió. Ah, Flynn. ¿Todas las aventuras son tan extrañas? No, Rubia. Estoy empezando a pensar que tiene algo que ver contigo. Milton y Maximus corrieron colina abajo. Y justo cuando despistamos a los guardias, lo vimos. ¡Oh! ¡El reino! ¡Estábamos aquí! El corazón me latía a mil por hora. ¿De aquí es de donde vienen los faroles, Flynn? ¡Oh! ¡Mi sueño está tan cerca! Y yo estoy tan cerca de que me atrapen. No tienes ni idea de lo nervioso... Quiero decir lo peligroso que es esto para mí. Oh, me hago a la idea. Oye, yo soy el que te ha traído hasta aquí, ¿recuerdas? Sí, y te lo agradezco. Pero tenemos tantas cosas que hacer antes de que salgan los faroles. Sí, y para mí la primera es que no me atrapen. Ah, nuestros faroles... Jamás olvidaré esa noche. Yo tampoco. Luego te devolví tu mochila. La verdad es que tendría que haberlo hecho antes, pero estaba asustada. Pero después... Ya no estaba asustada. Y tú lo entendiste. Sí, pero... Me tenía que ir. Eso es lo que no entendí. ¿Nos lo estábamos pasando tan bien? ¿Y luego te fuiste? Lo sé, pero primero tenía un asunto pendiente y luego iba a volver inmediatamente. Madre Gozel me encontró. Y me dio la impresión de que tenía razón. No podía creerlo. Cogiste la corona, te subiste a un barco y huiste de mí. Madre dijo que solo podría estar a salvo con ella. Y pensé que tenía razón. Que jamás volvería a verte. Qué idea más tonta la de tener este diario. ¿Por qué quiero recordar todo esto? Espera, pero esa no es la verdadera historia. ¡Nos engañaron! Nunca me subí a un barco. Me traicionaron y acabé en la cárcel. Vamos. No soy tan buena artista como ella. Max lo vio todo. Sabía que estabas en peligro y fue en busca de ayuda. Los matones me ayudaron a escapar y gracias a Max vine a ayudarte. Espera, rubia. Estamos de camino. Cuando volví a mi habitación, miré mis dibujos y habían adquirido un nuevo significado. La visita al reino lo cambió todo. Por fin lo entendí. Los faroles aparecen solo el día de mi cumpleaños. Soy la princesa desaparecida. Madre Gozel me secuestró para usar mi pelo. Y haría cualquier cosa por retenerme. Y entonces aparecí yo. ¡Por fin! ¡Se ha ido! Ahora todo es distinto. Siento algo que no había sentido antes. De verdad. De una manera auténtica. Quiero decir que por primera vez me siento... ¡Libre! Te lo has ganado, Rapunzel. Nunca lo habría hecho sin ti. No te imaginas lo que es averiguar que tus padres son el rey y la reina. Todavía me estoy haciendo a la idea. Y estoy un poco nerviosa. Pero me quieren y me han echado mucho de menos. Mis padres han decretado un nuevo festival. Y toda la ciudad está de fiesta. Bien, ¡viva Flynn Rider! ¡Y Rapunzel también! ¿Qué es eso? ¿Confetti? ¿De dónde? Me quedaba un poco en los bolsillos. ¡Flynn! Vamos a dar una vuelta por la ciudad y a festejar antes de decir qué es lo próximo que hacemos. Entonces, ¿qué te parece Vivieron Felices y Comieron Perdices? Me parece estupendo. Pero primero echemos una carrera.